La dulce presencia es estar en este lugar Y de que tanto espíritu sobre su pueblo se va a derramar Señor, mi Dios, al contar los cielos Que linda está la mañana en que vengo a saludarte Altísimo, mi Dios se salvará No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Altísimo, mi Dios se salvará Antes de conocerte Vio muchas cosas hacía Pero ahora no No sé su longitud, no tengo exactitud Pero mi actitud será de gratitud Tu amor, tu amor, tu amor Sé que es grande Grande Oh, tu amor, tu amor, tu amor Sé que es grande Oh, grande No hay nadie como tú Nadie como tú En mi vida nada te va a igualar Nadie como tú ¿Listo? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.